Señoras y señores, les presento a esta enorme ecuación cúbica. Resolvámosla. Voy a dejar en este miembro cero, cero. Quiero cero en ese miembro. Resto 25x más 5 por aquí. Hago lo mismo en el otro miembro. 5 por x más 5 por allá. ¿Y qué nos queda ahora? Lo siguiente. x más 5 al cubo menos 25x más 5 igual a... Se ha cancelado. Cero. En este miembro tenemos dos términos y en ambos términos hay x más 5. x más 5, x más 5. Saquemos factor común al x más 5. Vamos. x más 5 sacado factor común. Pues aquí nos va a quedar x más 5 al cuadrado, x más 5 al cuadrado, y aquí nos va a quedar un menos 25. Y esto igual a cero. Fijémonos ahora en esto que hay aquí. Esto, esto que hay aquí, es de esta forma. A cuadrado menos B cuadrado. En nuestro caso tenemos x más 5 al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Y qué pasa cuando tenemos una resta de dos cosas al cuadrado? Pues esto, esto. Lo que pasa es que se puede expresar de esta manera. En nuestro caso concreto, esto lo expresamos como x más 5 más 5, x más 5 más 5, por x más 5, menos 5. ¿Te das cuenta, verdad? En nuestro caso, A es x más 5 y B es 5. Pues ahí está, x más 10, x más 10, y x más 0, es decir, x simplemente. Ahí está, ahí está, Juan, ahí está, ahí está. Conclusión, conclusión. Pues la conclusión es que este miembro de esta ecuación es un producto de x más 5, de esto, por esto, por esto, por esto, igual a 0. Viendo lo que tenemos, es el momento adecuado para recordar lo siguiente. A por B por C igual a 0. Bien. Esto es equivalente a decir que A es igual a 0, o que B es igual a 0, o que C es igual a 0. Por lo tanto, en nuestro caso, este producto de polinomios, binomio, bonomio, se puede escribir como x más 5 igual a 0, o x más 10 igual a 0, o x igual a 0. Las soluciones las tenemos prácticamente en nuestras manitas. Primera ecuación, x más 5 igual a 0, por favor. Esto es x igual a menos 5. Segunda ecuación, x más 10 igual a 0, por favor, esto es x igual a menos 10. Tercera ecuación, ya la tenemos. Mira, zas, zas, zas. Juan, la prueba, por favor, la prueba. Vamos a ver la prueba. Si x es igual a menos 5, esto es 0 al cubo igual a 25 por 0. 0 igual a 0, sí. Si x es igual a menos 10, tenemos aquí menos 5 al cubo igual a 25 por menos 5. Lo mismo, es lo mismo. Si x es igual a 0, tenemos 5 al cubo igual a 25 por 5, que es 5 al cubo. Esto que tengo aquí es un regalo para ti. No se lo digas a nadie porque les va a dar envidia. Vamos. 8 menos 4x igual a x menos 2 al cubo. Intenta reescribir esto de una forma adecuada y obtendrás algo prácticamente semejante a lo que yo he hecho antes. Venga, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!